Ando trabajando loca, loca, loca Ando trabajando loca, loca, loca Y en mi trabajo Me miré en el estresador Pero más que lo intentábamos Sentí el dolor en mi ropa Dosaba su corazón Repentiendo como hasta el río en calcón Mis manos por tu pecho Como dos ojos de la cabeza Y no sé si Tu despertas en la noche del beso que lleve Sentí el amor sin parte de otras Y en la canción número diez Sentí tu en la P.V.E. No quiero dejar que sola Y empiezo por la última vez Nos quedamos Bailando a trabajar en Santa Luna Y en la P.V.E. Y en la P.V.E. Bailando a trabajar en Santa Luna Y en la P.V.E. Y en la P.V.E. Bailando a trabajar en Santa Luna Y en la P.V.E. En la P.V.E. ¡Suscríbete al canal!